De las promesas que hicimos aquel día no me olvido Mami, yo me acuerdo de ti Cada vez que en la disco solo me toca bailar Cuando no estás aquí, no Yo me estoy muriendo por dentro, te voy a buscar Que te quiera por ti Sé que también tú me quieres sentir Ya me estoy muriendo, ya me estoy muriendo, ya me estoy muriendo, ya me estoy muriendo, ya te quiero partir De ti mal me he despedido La última vez que tú y yo nos vimos Ojalá estuviera, soy aquí